Gracias por continuar con nosotros, Ana Mercio Táñez y un servidor Geraldino González. Recibimos hoy al doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, con quien vamos a conversar sobre temas interesantes. Buenos días, Guido. Buenos días, es un placer tenerte por aquí. Como siempre. Total, muy activo en los últimos días. Yo te estuve viendo con Hochi el domingo. Y yo también. Y ayer lo vi en otro. ¿Y cómo es? ¿Y qué fue? Bailando salsa. Bueno, quiero agradecerle a Hochi porque yo pensaba que tenía la música en la sangre, pero más la circulación. Parece que pasé la prueba. No, acuérdense que lo suyo se sabe. Usted y las tacitas llevan bien. Llegas en un momento en que está en el tapete, y vamos a comenzar por ahí la resolución de la Junta Central Electoral que dice que se votará con arrastre, sin arrastre, en 26 provincias, y en 6 no estará el arrastre. ¿Qué opinión te merece esa resolución? Mira, yo voy a hablar como abogado. No puede haber resoluciones y disposiciones generales que sean discriminatorias. ¿Y ese discriminatorio? ¿Y ese discriminatorio? Totalmente. Esa es una interpretación antojadiza de la ley 15-19, que es la ley orgánica, que establece... ¿Por qué tú dices antojadiza? Totalmente. La ley no dice eso. No, es que la ley tiene un alcance general. Lo que hizo la Junta sobre la base de la ley 15-19 va a ser una interpretación en función de circunstancias. Esa es la ley de régimen electoral. Electoral. Aquí hay un nuevo ordenamiento, que es la 33-18 y la 15-19. Ok. El país duró 15 años discutiendo un nuevo orden electoral, con virtudes y con defectos. ¿Qué hizo la Junta ayer? Tomó e interpretó la ley 15-19 sobre la base de circunscripciones, es decir, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal. Eso es un país aparte, técnicamente. Entonces, eso es una iniciativa profundamente discriminatoria. Que obedece a dos factores, ¿eh? Primero, los partidos van a accionar en el TC. Y hay demasiado precedentes constitucionales para tumbar esa decisión. Ahora, eso obedece a dos factores, porque nunca olviden que esas decisiones están hilvanadas con la realidad política dominicana. Esas seis provincias representan el 59% del voto nacional. Subrayenlo. 59% del voto nacional. Pero, ¿qué coincidencia significa el 59% y al mismo tiempo son las únicas que tienen circunscripciones? Las únicas que tienen circunscripciones. Bueno, también hay una dilación respecto a la acción de la Junta Central Electoral respecto a incrementar la noción de circunscripción en otras provincias. Mientras tanto, yo decía que había dos factores. El factor político. Sin lugar a dudas, la Junta Central Electoral obró para, de una forma u otra, buscarle un bajadero al PLD, en términos de sus senadores. Son senadores, los actuales, que no retienen su demarcación sin el arrastre. Pero Puerto Plata no tiene un senador peledito. Lo de Puerto Plata es un gran gancho para el PRM. Porque al que existe circunscripción, el representante es paliza. Ajá. Y si paliza cae en el gancho, afortunadamente no va a caer, porque vi una declaración de él diciendo que el PRM va a accionar en el constitucional. Es diciendo, aquí todos somos iguales. Cinco peledeístas y uno del PRM para desmontar el argumento. Claro, sostengo que en Puerto Plata hay circunscripciones. Ahora, yo decía que era una forma de cederle al poder político, sobre todo a las cosas porque en este país no le damos seguimiento a los acontecimientos. ¿Ustedes recuerdan la reacción de Reynaldo Párez Pérez cuando la sentencia del Tribunal Superior Electoral fue favorable a nosotros? Claro. Usó el hemiciclo lanzando rayos y centellas y la posibilidad de un juicio político. Él confundió interpelación con juicio político, pero bueno, dijo eso. Sobre la base de que podía procesar a tres miembros del Tribunal Superior Electoral. Esa acción era una carambola porque iba directamente a otras demarcaciones para que entendiera que frente al poder político no se puede reaccionar. Fíjate que ellos hablaron de ese tema y se callaron. Sobre todo las cantinfladas de Radamés E. González diciendo un sinnúmero de cosas y de que el embajador americano visitó al Tribunal Superior Electoral, jamás han vuelto a hablar de eso. Porque el pueblo no se raca en Javilla. O sea, frente a ese acontecimiento yo quiero decir que esa decisión viene acompañada de una encuesta Gallup que en el día de ayer decía que 55% de la población descreía de la Junta. Es decir, la Junta no tiene conciencia de cuán riesgoso para la institucionalidad democrática del país implica llegar a las elecciones con un árbitro que nadie cree en él. Entonces eso es peligroso. Y yo invito, dentro del marco del mayor respeto institucional, que los partidos accionen en el TC. Y aunque en el TC hay todavía un rasgo de combinación política y jurídica, mira cuál es el problema esencial. Todo el proceso de construcción de la institucionalidad democrática a través de las altas cortes ha sido el resultado de política y valoraciones jurídicas. ¿Quién está en la Junta Central Electoral y expresa una voluntad política, una cubota? Henry Mejía, mi amigo. Pero todo el mundo sabe que es una expresión de la política. Cuando tú vas al TC, tú dices, oh, y Díaz Filpo, oh, y Milton Ray. Puramente política. Y cuando tú vas al Tribunal Superior Electoral, el anterior, yo litigaba con la nariz tapada. Sí, pero hay una cosa, Guido, que tenemos que ser clara. En la República Dominicana nunca vamos a encontrar, es probable, gente que no tenga alguna ligación política. Yo no estoy discutiendo con el sentido de la política. Lo que estoy diciendo es que independientemente de la simpatía, la institucionalidad se coloque por encima de la agenda política. No entendí que usted iba ante el TC con la nariz tapada. En el anterior Tribunal Superior Electoral yo iba con la nariz tapada. Ahí están los resultados. Nosotros acusábamos a ese tribunal de vinculaciones con la política. Entonces, esta resolución, ¿ante quién se apela? ¿Ante el TC, el Tribunal Superior o ante el TC? Ante el Constitucional. Porque hay una concursación de derechos fundamentales. No, no, hay que ir directamente al Tribunal Constitucional. Y eso ya lo ha anunciado algunos partidos. Pero veamos, porque tengo entendido que el Tribunal Constitucional tiene varias acciones producto de la ley del partido y producto de la ley de la legislación electoral. Lo que pasa, Gerardino, que no ha fallado. Sí, lo que pasa es que en el caso actual, yo debo decir que hay un problema de prioridad en función de que el calendario electoral ha establecido techos. a partir del día 7 de junio, el efecto de alianzas y porcentajes tiene que ser reservado por los partidos políticos. Es decir, hay una celeridad en ese caso. Menos de un mes. A un mes, porque 7 era ayer. A un mes. Entonces, la principal crítica de nosotros con la Junta Central Electoral es la lógica del mamoneo. O sea, que no toma decisiones y que la sociedad siente... Guabinoso, como dirían. Ustedes están como en términos campesinos. No, no campesinos, no. Mira, aquí, en una época, bueno, nosotros somos muy jóvenes todavía, pero en el foro público el doctor Mazuríbe se inventó un concepto en plena época de Trujillo. Él decía que la combinación de Paíno Pichardo, por un lado, y Cuchito Álvarez, era el cuchipaineo. El cuchipaineo. Que esa era una forma de vivir... El famoso diccionario de Macri. Exacto. Esa era una forma de ir flotando. La decisión de ayer es un acto de flotación. Sí. Y yo lamento, porque tengo amigos en la Junta Central Electoral, y sabe que yo estoy bastante guapo con actitud de ello. Porque los afectos tienen una situación, pero el interés de la institucionalidad democrática del país está por encima de eso. Pero esta decisión que hoy tiene a la República Dominicana con patas arriba, hoy todo el mundo se asombró, está exponiendo lo que piensa, lo que cree, ¿hacia dónde va a llevar el sistema electoral? Porque para nadie es un secreto que el cronograma pautado por la Junta Central Electoral como órgano rector está corriendo. Y ya, como dijiste, el día siete, a menos de un mes, pues ya tenemos decisiones que tomar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Se va a retrasar todo esto? No, no se puede técnicamente retrasar porque hay un calendario electoral. Lo que pasa es que el estrecho margen que existe provoca decisiones atolondradas como la de ayer. Entonces, hay un sistema de partidos que espera soluciones y las velocidades nunca son buenas consejeras del juicio sereno y objetivo. Si tú fuese a hacer una perspectiva de hasta qué punto afecta al PLD el tema del no arrastre, ¿cuántos senadores podría perder el PLD? No, lo que pasa es que con el actual sistema, el PLD calculó, vía decisión de la Junta, que esos terrastres eran importantes porque en las otras demarcaciones, la fuerza del dinero impone senadurías. Esa es la otra lógica. Pero en la actual, con 26 provincias, ellos deben perder 13. ¿13? Sí, porque yo te voy a dar un ejemplo de sentido común. El país fue testigo, testigo de cómo en Mao se cambió el proceso en 24 horas. El país fue testigo de cómo en Baní se cambió el proceso en 24 horas. Yo soy amigo de Daguito, de Agubertos Rodríguez Adame. Lo que fue en independencia fue una carnicería, a papeletazo limpio. Entonces, la Junta tiene que llegar a mayo con el nivel de credibilidad suficiente para que la gente tenga confianza en el árbitro del proceso. Y estas decisiones cuestionan el funcionamiento institucional de la Junta. Ok, pasemos al tema del PRD. El PRD está convocando una convención para el próximo domingo. Mira, yo te agradezco profundamente la pregunta. Eso es una revelación de cómo el sentido de Concho Primo prevalece en las mentalidades de algunos dirigentes políticos. Hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral de cumplimiento inmediato. El partido, fundamentalmente Miguel, la incidenta porque él tiene grandes dificultades. ¿Y qué él usa? Él usa la pasividad cómplice de la Junta Central Electoral que le envía representantes porque él cree que la legitimidad de una gestión institucional depende de que la Junta le mande inspectores. No, es de una sentencia del Tribunal Superior Electoral que de conformidad con el artículo 214 establece que es el ámbito jurisdiccional para decidir. ¿Cuál es el problema? Que en la actual coyuntura al gobierno le conviene tener a Miguel administrando las siglas del partido. Y en esa lógica de reforma constitucional el vehículo del PRD está estacionado para que todos los diputados de otro partido queden en el salto. Aquí hay una cinta famosa que está en las redes corriendo. Yo lo invito a que la escuchen. De planteamientos económicos de diputados. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que saltaran de sus partidos que llegaran al PRD y el vehículo del PRD lo llevara a la reforma. Como viene la sentencia mía eso le desarticula su situación. ¿Y qué hace el sector del partido? Como no puede ir al constitucional rápido porque eso genera un proceso que de paso quiero felicitar a Eduardo Jorge Prats y a Milton Ray Guevara que anoche estaban cenando en el restaurante Turos a las 9 y 30 de la noche. Quiero darle información. Tengo la fotografía de paso. Tengo la fotografía de paso. Entonces, Jorge Prats y Milton Ray Guevara Pero ellos pueden ser amiguitos. No, no, no. La ley le prohíbe porque Eduardo tiene procesos pendientes en el tribunal. No puede ir a comer juntos. No puede ir a comer juntos. No puede ir a comer juntos. La ley se lo prohíbe. ¿Ah, sí? No. No, la ley se lo prohíbe. Tengo la fotografía. Pero es que el secretario no puede ir a todo el mundo tampoco. ¿Cómo te llegó a ti? Yo nunca he tenido. ¿Cómo te llegó a ti? Yo tengo la fotografía. Tengo la fotografía. Pero frente a eso yo quiero decir lo siguiente. Como el constitucional está en dificultad porque se dilata el proceso. Ellos accionan en la Junta Central Electoral y pretenden el próximo domingo. Y eso es ilegal porque ninguna resolución de un partido se puede imponer a la ley y a una sentencia. Ellos procuran buscar una fórmula de transformar el método de elección para la convención extraordinaria. Debo decir. Pero ellos dicen que lo invitaron a ustedes. No, pero no tiene que ver con invitación. Es que no hay legitimidad en las autoridades. Entonces eso no es legal. Mira cuál es la explicación elemental para entender por qué ellos quieren modificar el método. Gallup. Miren. A los muchachos. Gallup. Ayúdame. Enfoca aquí. Frísalo. ¿Quién usted proyecta de candidato presidencial y sus posibilidades? Dan los resultados. ¿Sabe cuánto tiene Miguel ahí? 0.9. Gallup de ayer. Repito. 0.9. Eso no me lo estoy inventando yo, eh. 0.9. Perfecto. Ustedes ven. Esa es la razón por la que el gobierno no quiere que le cuenten los votos a Miguel. Gallup de hoy. Otra vez. Ayúdame ahí. Evolución de la simpatía política. El PRD. Evolución de la simpatía política. ¿Sabe cuánto tiene? Cuatro. Ustedes ven por qué el gobierno acciona para defender a Miguel Vargas. Señores. Es un hecho insólito. La sentencia de nosotros en el Tribunal Superior Electoral. Dos ministros importantes llamaron y se presentaron al despacho del presidente del Tribunal Superior Electoral. Le quitaron la escorta. Ustedes lo saben. Es decir. Esa es la lógica. Por eso ellos quieren. O sea, Román anda solo, suelto, así. No, no. A Román, que es presidente del Tribunal Superior Electoral, en la avenida Bolívar, cuatro días antes de la sentencia, se paró un vehículo y lo despojó de su escorta. Eso es público. Público es eso. Público. Pero en segundo lugar, yo quiero decirlo con responsabilidad, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, yo digo por su nombre la cosa, fue donde el presidente del Tribunal Superior Electoral diciendo que modificara la sentencia. El procurador general de la República lo llamó cuatro veces y lo citó el día a su despacho. Yo lo estoy diciendo por su nombre. Porque el que va a un edificio corre un riesgo solamente que lo graban. Que lo graban y lo vean. Entonces ese es el problema. Guido, con todo este recuento que has hecho, mostrando el interés del Partido de la Liberación Dominicana sobre el Partido Revolucionario Dominicano que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y que ustedes ya tienen una sentencia favorable, de cumplimiento inmediato. Perfecto. Pero también para ustedes están los plazos de la Junta Central Electoral. ¿Hacia dónde va el PRD? ¿Qué va a hacer el PRD? ¿O hacia dónde van ustedes? No, nosotros le hemos planteado, tanto Tony Peñaguaba hace 33 días, le planteó a la Junta Central Electoral, que es de Blandenguería, para conocer un tema. Y nosotros tenemos 28 días que le notificamos la sentencia. Se la notificó el Tribunal Superior Electoral y nosotros. Y hemos dicho, miren, fíjense una fecha de convención. Ustedes han reconocido que hay 402.000 PRDistas en el padrón. Miguel no quiere. El padrón porque dice que todo está en el PRM. Perfecto. Vamos a abrir el padrón, Miguel. Ah, no, yo no quiero eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Una convención por delegado. Eso es ilegal. Quido, pero tú no has estado en ninguna de las reuniones. Sin embargo, Tony ha pedido lo que ha pedido, pero lo ha pedido desde adentro. No, Tony no fue a la reunión del domingo pasado. A la del domingo él no estaba. No fue. Ahora yo me pregunto. Pero frente a los plazos y con esa situación que se presenta, ¿ustedes corren el riesgo de quedar fuera? Lamentablemente no será culpa de nosotros. Será culpa del sector de Miguel Vargas, que insiste al margen de la ley, pateando las disposiciones, las sentencias. Administrar la sigla del partido. Porque es el buen negocio. Vamos a decir las cosas como son. Administrar la sigla del partido es el buen negocio. Quido, hay una cosa que todo el mundo está atento. Es como si el país, y ayer estaba viendo un editorial, creo que, no, era un comentario de Inés Aipum o de Adriano Miguel, que decía que todo el país está atento, incluso la sociedad en general. ¿Cuál es la oposición que nadie a lo que pasa en el PLD? ¿Tu visión de lo que puede pasar en el PLD? Porque se habla de que es posible que en esta semana o en la próxima se lleve el proyecto de modificación de la Constitución al Congreso. Mira, yo leí el trabajo. Es lógico que un partido que controla las instituciones tenga un impacto en el resto de la sociedad. Y por eso la gente concentra muchas de sus reflexiones en el tema del PLD. Si el PLD hace eso, sobre todo el sector de Danilo Medina, es una locura. Entre otras cosas, porque aquí hay un marco constitucional. A la oposición le conviene, del punto de vista práctico, que Danilo Medina haga ese esfuerzo. Porque va a dividir el partido, va a unificar la sociedad, y hay sectores no nacionales que se van a alinear. Ahora, lo democrático siempre es respetar el marco constitucional. Y en función de eso, yo puedo interpretar que el sector de Danilo tiene algunos temores por el día después. Y no ha sentido del otro sector del PLD una señal de tranquilidad. Y por vía de consecuencia está tensando la situación a tal punto de que tensarla lo conduzca a una negociación. Son problemas de ellos, no de nosotros. O se puede romper. O cuando tú tensas mucho una cosa, se... Sí, lo que pasa es que Danilo es un político instintivo y pragmático. Y él sabe que el éxito de la oposición implica una fila india para la Procuraduría General de la República. Entonces ellos saben perfectamente cuáles son los riesgos que se derivan de eso. Yo recuerdo el 2000, los llantos y las llamaditas. Cuando tú eras consultor jurídico. Y la intervención de figuras importantes de la iglesia. Ay, no me toquen a fulano. Porque esa es la historia no escrita. Pero ellos saben perfectamente. O se los recuerdo. Sin embargo, Guido, en ese momento tú eras un hombre sumamente joven. Creo que es el más joven en esa posición. 30 y pico de años, ¿verdad? Ahora, con la madurez que tiene, con el tiempo que ha pasado, con lo directo, aguerrido que tú siempre has sido, ¿cuál es tu futuro político? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser presidente? Primero, uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. Yo más que aspirar, quiero que me aspiren. En el trayecto, si la vida me pone en el dilema de ser un mal político y un buen padre, me quedo siendo un buen padre. Yo no nací para ser HR o Z. Frente a eso, yo lo que defiendo es valores democráticos. A mí no me está esperando nadie. Lo que pregunto yo es lo siguiente. ¿Cuál es el problema que en el PRD vaya a una convención? Y me cuentan los votos. En actual condición, el sector de Miguel Vargas, el mismo que tiene 0.9%, tiene todas las condiciones para ganarnos. ¿Qué nos gana? Mira, ellos tienen. Ministerio de la Mujer. Cancillería. Seguro social. Autoridad portuaria. ¿Cómo es? Autoridad portuaria. Tienen y de... Pero autoridad portuaria, tú no pudieras meterlo. ¿Por qué? Pero Miguel no saludó a Víctor en la última actividad del domingo. Le dio la espalda. Entonces, ¿por qué tú haces esa...? Yo te voy... Repíteme autoridad portuaria y que te hagan el corte. Autoridad portuaria y de copa, yo dije. El señor director. Entonces, yo sostengo... Porque me dejaron la cámara a mí, no se vio. ¿Cómo que tú dijiste? Autoridad portuaria y de copa. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Lo ignoraron? Él le dio la espalda. Se ve claro en el video que no lo saluda. Decía Martí que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser velarín de su fiesta. Es la posición de Víctor en este momento. Entonces, ¿tú crees que los plazos son fatales? O sea, hay que cumplir con los plazos. Lo que Miguel va a hacer el domingo es una locura y es un estado de desesperación. Uno. Lo hace amparado por el gobierno. Dos. Y tres. Él cree que con la blandenguería de la Junta Central Electoral puede buscar un aliento para ver cómo llega al día siete con la posibilidad de pactar. Porque lo que le importa a Miguel es pactar. Eso es lo que le importa a Miguel, pactar. ¿Tú crees que si el sector del gobierno modifica la constitución se arriesga a perder? No, si modifica la constitución, lo vamos a derrotar. Porque eso va a generar un efecto inmediato hacia lo interno del PLD. Mira, viendo la distancia. Pero yo la modificado en el 15. En otras circunstancias. ¿Quiénes lo vamos a derrotar? En otras circunstancias. Yo pienso que en el 15 Danilo tenía un mejor posicionamiento en la sociedad. ¿Qué ahora? Sí, en ese mismo orden. Yo también creo que Leónel Fernández estaba en peores condiciones para competirle internamente. Pero Leónel Fernández no tiene más tasa de rechazo que Danilo Medina. No, el problema no es tasa de rechazo. Es la capacidad de que si tu grupo no se combina con el sector oficial, tú puedes perder. Ninguna casa dividida preserva la gloria. Si no, que le pregunten a los PRD. Eso no hay que ir a Harvard University para darse cuenta de eso. Guido. Que hay una dificultad. Las cosas que se dicen los PRD entre sí, yo ni me atrevo a decir. Mira, cuando yo escucho a Temo Montaz, hablando de Leónel, yo digo, pero Dios mío. Cuando yo escucho a Francisco Javier haciendo interpretaciones atolondradas sobre el tema de la reelección y el PLD, yo digo, Cristopatia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero son cosas de ellos. Si él modifica la constitución y va, ¿quiénes somos nosotros? La oposición. ¿En qué lado tú vas a estar? Si el PRD está sumamente dividido y destruido, Miguel no puede hacer lo que dice que va a hacer. Pero la gente sabe que el PLD tiene cooptado y comprado a Miguel Vargas. Si Danilo es candidato, Miguel se va con Danilo, evidentemente. ¿Y tú dónde vas? A un frente opositor. ¿Qué harían? El candidato que tenga mayores posibilidades, lo voy a respaldar sin ningún tipo de problema. No importa que sea la reformista del PRM. El candidato que lideré el bloque opositor, nosotros lo vamos a respaldar. ¿Tú has hecho ya reuniones para crear ese bloque opositor al Estado? No, yo estoy, sobre todo, decidiendo la suerte institucional del PRD. Hay gente que dice que el PLD unido y la oposición completa junta no le gana al PLD. Depende quién sea el candidato del PLD. Depende del candidato. Si el candidato del PLD es Danilo, se divide el PLD y la oposición tiene posibilidades. Si el candidato es Leonel, yo pienso que hay un sector de Danilo que va a conspirar contra él. Es que yo no me imagino, con toda la travesura que le ha hecho José Ramón Peralta a Leonel Fernández, yo no me imagino él subido en esa guagua. ¿Cómo sí? ¿Guay? El travieso de este gobierno, ¿quién es? No, no me gusta calificarlo de travieso, no. Pero usted dice que Peralta ha hecho travesura. Que cada quien asume su rol. Y parece que el rol de José Ramón es eso. Es el que está muy activo, llama a jueces del Tribunal Superior Electoral, hace ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es su responsabilidad. Yo respeto mucho. Cuando tú denuncias cosas como esta, ¿cuál es la reacción a quien estuvo acusado? No, que digan que no. Que digan que no. Que yo digo cuando la aburre va, yo tengo el pelo en la mano. Que digan que no. Que digan que no. ¿No te importa que la gente te vea como el conflictivo? No, es que yo no soy un conflictivo, ¿no? Yo soy una persona que defiende a valor democrático y que está en el vientre de su madre. Lo que pasa es que el régimen de complicidad que hay en este país implica que todo el que reclama derechos le digan conflictivo es una etiqueta. ¿O problemático? Los primeros plazos de conformidad con el calendario es para alianzas y porcentajes, ¿verdad? Para reservas también. Pero tiene que fallarlo en menos de tres o cuatro meses. Tiene que fallarlo. Además hay una urgencia, hay un calendario para esos fines. Guido Gómez, gracias por conversar con nosotros. Y repito, lo del domingo es una locura. Es una canta inflada, estatutaria, pero que la hagan. ¿No hay forma de juntar a esos dos grupos en el PR de Guido? ¿Ya en la parte final? ¿Con quién? ¿El grupo de Miguel Vargas y el grupo que usted preside? Yo con Miguel no me junto. No. ¿Pero y por qué tú dices que no te juntas con Miguel? Pero tú eres un hombre preparado, moderno, actualista. Pero es una unidad del partido que está buscando. Sí, yo te voy a decir, estoy de acuerdo contigo. Pero tú sabes dónde estaba mi mamá hace cuatro años, frente al local del partido que le entraron a tiros. Y el que me agrede a mi madre, yo tengo el legítimo derecho, por honra y por honor, de defenderla. Por eso yo no me junto con Miguel Vargas. ¿Con quién parte del PRD te juntaría entonces? Con todos los PRD, con todos los PRD, sin distinción. ¿A uno que está en el gobierno? Con todos los PRD, sin distinción. Guido Gómez Mazara, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Señoras y señores, a ustedes gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Era mi mamá que estaba en el local del partido.